Se cayó en el consejo el proyecto que buscaba sacarle más plata a EPM para la alcaldía. Con seis votos a favor y seis en contra, se hundió el proyecto de acuerdo con el que la administración municipal pretendía que EPM le girara recursos extraordinarios en sus últimos meses de gobierno. Después de siete intentos, el consejo de Medellín le tumbó finalmente a la administración municipal su polémica propuesta para que EPM le girara a la ciudad 330 mil millones de forma extraordinaria. La votación de los concejales pertenecientes a las comisiones primeras y segundas quedó empatada a seis votos, lo que significa que el proyecto de acuerdo presentado por Daniel Quintero fue rechazado. Hasta la semana pasada, en esas dos comisiones había 14 concejales. Sin embargo, en el debate de hoy solo participaron 12, pues las cabildantes, ahora Marlene Arsina, el Partido Liberal y Dora Saldarriaga de Estamos Listas salieron de la corporación por diferentes motivos y no alcanzaron a ser reemplazadas. Sin embargo, la presencia de estas concejalas no habría afectado al resultado final de la votación, pues el voto de Arsina iba a ser positivo y el de Saldarriaga negativo, de manera que el empate se hubiese mantenido. En contra de la propuesta votaron los concejales Carlos Andrés Ríos, Sebastián López, Alfredo Ramos, Claudia Marcela Ramírez, del Centro Democrático, Simón Pérez, del Movimiento Todos Juntos y Daniel Duque, del Partido Verde. A favor votaron Bainton Flores Moreno, Lucas Callas, del Partido Conservador, Carlos Mario Romero, Independientes, Jaime Cuartas, del Partido Verde, Fabio Rivera, del Partido Liberal y Lina María García, del Centro Democrático. Daniel Duque, concejal del Partido Verde y uno de los mayores opositores y críticos de la propuesta y de la administración de Quintero, celebró la decisión del Consejo en sus redes sociales. Lo logramos, Medellín. Hundimos el proyecto que pretendía exprimir a EPM y sacarle 330.000 millones de pesos más, Trino. En las intervenciones posteriores a la votación, los concejales de oposición celebraron en medio y aplausos de la gradería la decisión tomada por el Consejo. Le dimos un golpe a los bolsillos de los corruptos que se querían robar 330.000 millones, aseguró el concejal Ramos Maya. Por su parte, la concejala del Centro Democrático, Leticia Orrego, anunció que, según información que recibió, una vez hundido el proyecto, la alcaldía buscaría los recursos que necesita EPM a través de un adelanto de varios años en el canon de arrendamiento del edificio donde fuera la empresa. Las razones por las cuales la alcaldía ha buscado tan desesperadamente recursos adicionales de EPM en el último tramo de su mandato no son claras. Desde la administración dicen, sin dar muchas explicaciones, que para financiar proyectos sociales. Pero desde la oposición advierten que esa plata puede terminar financiando a los aliados de quintero en las elecciones regionales de octubre o en manos de corruptos. Las transferencias de EPM a la ciudad se redujeron el año pasado, cuando pasaron de un estimado de 2 billones en junio de 2022 a 1.67 billones al cierre de vigencia del 2022. Ese es el hueco de 330 millones que estaban pidiendo la alcaldía. Esa baja se debe a la actualización del valor de la inversión en UNE, que fue calculado en 1.04 billones de pesos, debido a tendencias de la industria, dinámicas competitivas, nuevos modelos de negocios y la renovación del espectro, según la misma alcaldía. Pero aunque el argumento de la disminución de las transferencias de EPM a la ciudad tiene sentido para pedir más plata, el actual polarizante de la administración municipal, la denuncia sobre presenta corrupción en varios frentes, además de su creciente impopularidad entre la ciudadanía, hicieron que los concejales de oposición fueran vehementes en su postura negativa. Y es que no deja de ser llamativo que, aunque desde diciembre del año pasado se sabía que esas transferencias de EPM iban a bajar y eso iba a comprometer el presupuesto de la ciudad para el 2023, eso no se tuviera en cuenta para el presupuesto de este año, radicado en noviembre de manera extemporánea y que finalmente se aprobó por decreto, sin el beneplácito del consejo. Eso da cuenta de una gestión poco juiciosa en la proyección del gasto, si la administración sabía de antemano que las transferencias de EPM bajarían. ¿Por qué hizo caso omiso y permitió que se creara el hueco que buscó tapar sin éxito en el consejo? Además, esta semana se conoció un informe de la Contraloría Distrital de Medellín que revela que la administración de Daniel Quintero no se gastó la totalidad de los recursos del presupuesto en sus años anteriores, de manera que el relato de que necesitaba esos 330 mil millones con tanta urgencia, antes de terminar su mandato, perdió creibilidad. De acuerdo con ese informe de auditoría, 21 proyectos para los cuales se destinaron 71 mil 272 millones en el año 2022 solo estaban ejecutados en un 50 por ciento.